¡Hola! Pero no vamos a bailar, por favor. Hemos venido a bailar, a gozar. Mientras estamos aquí, vamos a hacer. ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer producciones! Yo quiero que me vuelvas las manos arriba, arriba, arriba. Y que me vuelvas más arriba. ¡Las manos arriba, viste! Ayer se ha ido lejos de mí, no han adorado lo que les. Tanto cariño, tanto amor, palabras que no viva mejor. ¡Oh! Ayer se ha ido lejos de mí, no han adorado lo que les. Tanto cariño, tanto amor, palabras que no viva mejor. ¡Aplausos, mi canalice! ¡Vamos! ¡Vamos, Marisol! ¡Eso me irá amar! ¡Aplausos! ¡Disas! ¡Aplausos, mi amor! ¡Aplausos, mi amor! ¡Los y bajas! ¡Seguro no hay que verduras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Mara, mi amor! ¡Eso me irá amar! ¡Como dice, como dice! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chicas, ustedes! ¡Vamos! ¡Cuánto lo están! ¡Vamos, Mara! ¡Vamos, Mara! ¡Vamos, Mara! ¡Vamos, Mara! ¡Ya no se acerca de ti! ¡Seguro no hay cobertura! ¡Está con la otra! ¡Vamos, Mara! ¡Vamos, Mara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vac��! ¡Vamos, Mara! ¡Vamos, Mara! ¡Vamos! Y el dolor de mi vida va a lograr lo que le dio Tanto cariño, tanto amor, por la brasilia mi amor ¡Aplamo a la mujer, dice! ¡Aquí, amor! ¡Aquí, amor! ¡Aquí, amor! ¡Usted, chicas, dice! ¡Voy a amar! ¡Más fuerte! ¡Aquí, amor! ¡Celulares, arriba! ¡No te llamas! ¡Arriba, arriba! ¡Levanten los celulares! ¡No te llamas! ¡Alo, mi amor! ¡¿Dónde estás? ¿Por qué no llamas? ¿Por qué no te recordas? ¡El amor es arriba, arriba! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Voy a la mujer! ¡Voy a la mujer! ¡Voy a la mujer! ¡Voy a la mujer! ¡Yo quiero que me dame las manos arriba! ¡Mamá las manos arriba, amigo! ¡Bailando, bailando! ¡Ya te las arriba! ¡Porque ya te arriba! ¡Eso, eso! ¡Tu maricón! ¡Vas a gozar! ¡Vas a bailar! ¡Y vas a cheliar! ¡Que lo dice! ¡Eso, amigo! ¡Con maricón, pocari! ¡Y ahora, que está la noticia! ¡Alegría! 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 ¡Soy! ¡Voy a la mujer! ¡Voy a la mujer! ¡Otra vez! ¡Alegría! 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 ¡Voy a la mujer! ¡Voy a la mujer! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Toda mi vida y me lleven en esta elección ¡Sigue en tu celda! ¡A ilusionar a Jesús! ¡Para Chávez! ¡Para no llorar! ¡Vamos Mari Marisol! ¡Saludadía! ¡Britamos por ellos aunque no hay pares! ¡Arriba tu chelita! ¡Yo quiero que me barren la cerveza! ¡Arriba mi genero! ¡Ve! ¡Aquí a la grama arriba! ¡Eh! ¡No se ha llevado a morir! ¡No se ha llevado a morir! ¡Aquí a la grama arriba! ¡Arriba, arriba! ¡No se muestra! ¡Y ahora dice! ¡Ahora se le borracha! ¡Ahora se le desliza! ¡Tengo un paquete de adorno! ¡Y se ha llevado! ¡Cómo dicen las mujeres! ¡Ahora se le borracha! ¡Ahora se le desliza! es un papel que fue en su arte, en casa de ti. ¡Vamos, Maricor, dice! Tomando en puente a morar, y también fue una visión de tu lámina. Me levantó en su cara, y por la chica de los hombres. Tomando en puente a morar, y también fue una visión de tu lámina. Me levantó, y también fue una visión de tus hijos. ¡La gente de Bancario! No metiendo en las vidas solteras. Yo quiero que levanten, la mano arriba, arriba los solteros, ¿dónde están los solteritos? La mano arriba, eso, la mano arriba, eso, la mano arriba, yo digo más arriba, aquí está Ahora seré borracha, ahora seré feliz, por culpa de tu encuentro, mi gran depresión Ahora seré borracha, ahora seré feliz, por culpa de tu encuentro, mi gran depresión ¡Como dicen las mujeres! ¡Vamos Rita, vamos! Como he hecho el hierro con él, ahora Algún día quieres ser me doy una tienda con toco, mi papisita, arriba y la mano, esa pinta de cerveza ¡Como dicen las mujeres! Algún día quieres ser me doy una tienda con margen, mi papisita, arriba y la mano, esa pinta de cerveza ¡Saluda, mira la chica, para caer en el bebé! ¡Vamos! ¡A la gente de Alcustro! ¡La gente de Alcustro, la gente de Alcustro, la gente de Alcustro! Arriba le escucho Ahí escuchalo, ahí escuchalo Ahí escuchalo Zapateadito Vamos a lucir Cintura, cintura Y abajo el nombre Y ahora Buenas y buenas y buenas Campeón. Se viene aquí largo Cota con el grito Salta, con el grito Salta, con la bonita Salta, con la bonita ¡Vamos! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Cintura cadera! ¡Cintura cadera! ¡Vamos! ¡Algo un día quieres ver el sol En las marinas de encontrar Con mi cigarro en la mano En las marinas de cerveza ¡Eso! ¡Algo un día quieres ver el sol En las marinas de cerveza Con mi cigarro en la mano En las marinas de cerveza ¡Vamos a disfrutar! ¡Eso es el corrido! ¡Elegante! ¡Plástico! ¡Como en tus oves! ¡Como en tus oves! ¡Como en tus tierras lejos del guanitario! ¡Cantan que te venida! ¡Fuelca y yo! ¡Fuelca y yo! ¡Fuelca y yo! ¡Salud, cuerdadero, profesiones! ¡Uy, ya, la visita! ¡Uy, ya, la visita! ¡Fuelca y yo! ¡Fuelca y yo! ¡Ele 2-4-4-5-5-5-5-5-5! Oye más el único soltero, policial, un hijo y yo, siempre es el primer ruido ¡Se baila! ¡Se mata! ¡Se mata! ¡No el marine!! ¡No elprendido! ¡Vamos! 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 ¡Con cariño y con amor! ¡Marichón! ¡Marichón! ¡Con cariño y con amor! ¡JF! ¡JF!